Es el paraíso en el que descansa mi mirada La alimentan el más grande de mis deseos Mi mirada es un el norte de la brújula de la mirada Mi ar es la hermosa flor en el jardín de mis sueños En desierto de mi vacío tú eres el oás En la noche más oscura eres la luz del día Tu sonrisa enciende el fuego de mi deseo Tu voz es la música celestial que me prepara Has atado todos mis sentidos A tus sueños soy el camino que solo conduce a ti Eres mi sueño más especial en mis fantasías Eres el ancla en la que se ata mi mirada Pero el eterno vacío de tus silencios Vuelve el vuelo de tu mirada hacia mí Como el de los vuelos de ese hermoso colibrí Buscando néctar de flor en flor La verdad es que en esta historia nuestra Eres como una cometa que vuela en el viento Destruyendo la posibilidad de ser un solo camino Nunca voy a ser tu plato de segunda mesa Todos mis sentidos respiran por ti Pero tu juego de veleta no lo juego para ti Nunca voy a ser tu plato de segunda mesa Todos mis sentidos respiran por ti Pero tu juego de veleta no lo juego para ti Nunca voy a ser tu plato de segunda mesa Todos mis sentidos respiran por ti Pero...